Hola, soy Andrés, trabajo en Fundación Planificable. Hoy día estamos en el MIM, celebrando el October Big Day, que se refiere a celebrar de alguna manera todo lo que son las aves migratorias. Pudimos observar diferentes aves, una de esas fue el Fiofio, que es una ave migratoria. Por tanto, ha recitado súper bien lo que es la jornada de observación de aves. Por tanto, se ha traducido en que una experiencia de aprendizaje muy notable para la comunidad. Para nosotros también, y también para los registros que se están evidenciando a nivel mundial, estamos muy contentos por la participación, el entusiasmo, y también este tipo de actividades que tienen este carácter familiar. Es un trabajo súper satisfactorio poder estar acá en el MIM, en estos espacios, encontrando una riqueza de aves muy buena y también la abundancia de cada ave nativa que podemos encontrar en una zona urbana como en la ciudad de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!